Hola amigos, bienvenidos a 7Drums, mi nombre es 7SuitRodriguez Hoy en nuestro banco de pruebas vamos a probar los Axis Así que sin más, ¡adentro para intro! Bien amigos, vamos a proceder al unboxing Para ello, vamos a utilizar este cuchillo Viene con gusanitos y todo A ver, tenemos la barra de anclaje Tenemos masas, tenemos la otra masa Y tenemos aquí, voy a poder retirar todo el millón de gusanitos Así, nos quitamos ya cositas de aquí Ponemos por aquí Y vamos al siguiente Y le quitamos también la bolsa En nuestra parte izquierda Bien, una vez que ya hemos desempaquetado, hemos sacado todo de la caja Lo primero que nosotros nos tenemos que dar cuenta Es el tema de las masas Como podéis ver, está dividido en dos partes La primera parte sería una barra transversal Que es la que va a ir al pedal Y luego otra barra Que nosotros la meteríamos aquí Ajustaríamos Con nuestra llave ¿Vale? ¿Sí? Y le pondríamos lo que son las masas ¿Vale? Tenemos una masa que es como un poquito más dura Como un corcho Que iría aquí Esto es adhesivo Y nosotros vamos a ponerle La parte esta de aquí ¿Vale? Nosotros la que vamos a poner va a ser la de corcho ¿Vale? La vamos a poner aquí Vale, una de las cosas importantes Antes de hacer el paso A poner la siguiente masa Es algo que, bueno Nosotros lo que tenemos aquí Haremos lo mismo Pero inverso Es decir Vamos a coger y vamos a ponerle Primero La masa que nosotros hemos elegido En este caso, como ya os he dicho El corcho ¿Vale? Fijamos bien Y entonces lo ponemos aquí Encima de la mesa Una vez que nosotros lo metemos aquí Y así más o menos calculamos La distancia A la que nosotros más o menos Lo tenemos que poner Para que nos quede Similar Otra de las cosas importantes también Que tiene la masa De axis Es que La podemos girar Es decir Esto tiene un giro Aquí como podéis ver Que en el caso de que Nuestro bombo esté inclinado Más hacia arriba O esté un poquito más recto Pues nosotros podemos adaptar La masa Para que no se nos quede curvada O se nos quede Que de perfil ¿Vale? Entonces Nosotros podemos ajustarlo Como nosotros queramos En este caso Nosotros vamos a dejar aquí Ahí Para que cuando ya Nosotros preparemos El pedal Una vez que ya nosotros Lo tenemos Lo que vamos a hacer Es que vamos a proceder A poner La masa ¿Vale? Lo ponemos aquí Más o menos así O ya lo ajustaremos Una vez que ya nosotros Lo pongamos en la bate Este es un pedal Muy, muy, muy ajustable En toda su En toda su esencia Es decir Podemos ajustar cualquier Parte del pedal ¿Vale? Una vez que ya nosotros Ya lo tenemos Pues claro Ahí es donde nosotros Empezaremos A jugar con él Este pedal Está construido En aluminio Aeroespacial Cepillado Y con algunas partes En acero Lo que hace que sea Un pedal Muy, muy, muy ligero Este pedal Todo el ensamblaje Es a mano Y cada una De las piezas Están hechos En bloques ¿Vale? Por lo tanto Son piezas independientes Este tipo de masa Que nosotros tenemos aquí Que es bastante llamativa Se llama Sonic Hammer ¿Vale? Luego Otra de las cosas Importantes Es lo de La plataforma Que nosotros tenemos aquí Pero antes de hablar De la plataforma Lo primero Que nosotros vamos a Bueno, pues a A pesar A sopesar ¿Vale? Va a ser La ligereza del pedal ¿Vale? Es un pedal muy ligero Aquí donde lo veis Que parece Venido del espacio Pues es bastante ligero Vamos a hablar ahora De los puntos de anclaje Es muy importante Porque Dentro de que nosotros Tenemos un pedal Que, bueno La fabricación Todo lo que es El tema Que nosotros Hemos hablado Antes Pues el tema Del anclaje A mí es lo que Un poco Me echa para atrás Por una sencilla razón El tema Este de aquí Cuando nosotros Cogemos El aro De la batería Aquí no tiene No tiene nada Para cubrirlo Nosotros lo podemos También comprar Independientemente Luego lo que es El tema de anclaje Por la parte de abajo Está todo perfecto Este pedal Que nosotros tenemos aquí Es un pedal Que lleva el sistema De tracción directa No lleva ni fieltro Ni cadena Sino esto Que nosotros tenemos aquí Es tracción directa Por lo tanto Lo que tiene Es una barra transversal Y en ambos puntos Del principio Y del final Lo que tenemos Es como un rodamiento Que hace Que lo que sea El juego Sea mucho más rápido Vamos a hablar ahora Donde va a reposar Nuestro pie Es decir Vamos a hablar Del longboard Que nosotros tenemos aquí En este caso Lo que nosotros El pedal este Que nosotros tenemos aquí Es el AL2 ¿Vale? Es un pedal Bastante compacto Como ya he dicho Y es un pedal Que a pesar de La visual Que nosotros tenemos Es un pedal Muy 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 ligero Una de las cosas También que llama la atención Es ¿Podemos cambiarle La plataforma A la placa de arriba? Sí Se la podemos cambiar Y lo enseñaremos A continuación Una de las cosas Importantes Que tenemos que destacar También de este pedal Es que Estos pedales Pueden funcionar Independientemente Para ello Por ejemplo Nosotros podemos Coger Y podemos Quitar esta pieza Que nosotros tenemos aquí La retiramos ¿Vale? Y por lo tanto Podemos tener Un pedal independiente Otra de las cosas Y otra de las preguntas Que nos hacíais También En el vídeo anterior Es que si Los pedales Sirven tanto Para el lado derecho Como para el lado izquierdo Que nosotros tenemos Por ejemplo En pedales convencionales Es que Tienes o un pedal Que sirve para la derecha O un pedal Que sirve para Llevar O sea Para tenerlo En izquierda En este caso Axis Lo que ha hecho Es que simplemente Con el hecho de poner Este Este soporte Que nosotros tenemos aquí Ponerlo En el otro lado Ya nosotros tendríamos Un pedal Hecho para zurdos Un pedal doble Para zurdos Como ya os he dicho antes Axis Lo que vende Es el kit Para zurdos Es decir Si tú eres zurdo Y tocas el doble pedal Pues ya sabes Tienes el kit Completo Para que puedas Cambiar Sin tenerte Que comprar Otro pedal Como ya os he dicho antes Podemos cambiar La plataforma Ya sea por otra Plataforma O cambiar A lo mejor La que nos viene O a lo mejor Si se nos ha deteriorado Lo que sea Podemos cambiarla Por uno nuevo Nosotros por ejemplo Tenemos aquí Justamente el mismo Que nosotros tenemos aquí Imaginaros que Del uso Lo que sea Se nos deteriora Se nos rompe Lo que sea Pues tenemos aquí Para cambiarlo Aparte Otra de las cosas Es que en este caso Nosotros también tenemos El de nuestro amigo Alfred Berenjena Que como podéis ver Es un poquito Más fino ¿Vale? Por lo tanto Está mucho Es su signature La edición Signatura De Alfred Berenjena Como podéis comprobar aquí Una de las cosas importantes De este pedal Es la utilización De Trigger Es el único pedal En el mundo Que le podemos Incorporar un Trigger Al pedal ¿Vale? Y es muy fácil Y muy sencillo Podemos hacerlo De dos maneras La primera Es que nosotros Tenemos que adquirir El kit de Trigger Como podéis ver Es este que está aquí Aquí es donde Conectaríamos el jack Y aquí es donde Le llegaría la señal Por lo tanto Lo que nosotros Tendríamos que hacer Es colocarlo Aquí delante Como podéis ver Tenemos una pieza Que es esta Que tiene como si fuese Un martillito Esto lo incorporaríamos Aquí Lo ajustaríamos Y es la pieza Que golpea Y que da la señal Una vez que nosotros Tengamos eso Podemos simplemente Poner Nuestra masa ¿Vale? Nosotros vamos a explicar En este pedal De aquí ¿Vale? Porque tendríamos que quitar Todo el sistema Que nosotros tenemos En el otro Entonces Lo podríamos poner aquí Ponemos como ya he dicho El tema del Trigger Aquí Aquí Y simplemente Nosotros tendríamos que Golpear aquí Aquí si tuviésemos La superficie Ya sea bombo Un bombo eléctrico O un pad Donde haga Haga tope Nuestra masa ¿Vale? Otra de las opciones Que nosotros tenemos Es la siguiente Que nos la da Axis también En el caso En el que nosotros No tengamos No tengamos superficie O no queramos Golpear en alguna superficie Lo que nos da Axis Es esta posibilidad Que nosotros tenemos aquí Es esto Que tenemos aquí ¿Vale? Es una goma En la cual Nosotros lo colocamos Donde Se aprieta El pedal Donde va al aro ¿Vale? Una vez Nosotros lo pondríamos Aquí El objeto Lo ponemos Donde se engancha Justamente en el aro ¿Bien? Y tenemos ya Una superficie Donde nuestro pedal Simplemente lo único Que tenemos que hacer Es colocarlo Al revés Ahí Eso es Y golpearía De la manera Que nosotros enseñemos Aquí Bien Ahora vamos a hablar De la barra de tracción Que nosotros tenemos aquí Bueno Vamos a montarla Una vez que ya nosotros Tenemos el pedal Ajustado Y como podéis ver Es bastante robusta ¿Vale? Comparado Con las barras Que nosotros Vemos por ahí En el mercado ¿Vale? Entonces La desajustamos Bien Una vez que nosotros La hemos desajustado Pues tenemos Esta parte de aquí Hay una parte También importante Que en el caso De que esto Se nos deteriore O lo que sea Lo podemos también cambiar Prácticamente Lo bueno que tiene Este pedal Es que todo Al estar ensamblado A mano Y hecho Pieza por pieza Lo podemos cambiar Todo, todo, todo Lo que nosotros queramos Entonces ¿Qué mejor manera Una vez que ya hemos puesto Nuestra Nuestra barra de transmisión Que probar el pedal? ¡Gracias! 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 Bueno amigos Pues hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Antes de nada Me gustaría darle un saludo Y darle las gracias También a José Antonio De Iberdrums Por darnos la oportunidad De probar el Axis Aquí en 7Drums Para todos los 7Drummers Ya sabes que si te ha gustado el video Dale a like Comenta y comparte Ya sabes que tu opinión Es muy importante para nosotros ¡Eh! Espera, 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 espera Ya sabes Suscríbete Que no se tarda absolutamente nada Y nos podrás ayudar aquí A seguir con este sueño Aparte de todo eso Ya sabes que si compartes Nuestros videos en Facebook Podrás salir como todos Estos que están aquí Luego También Muy importante Entra en 7Drums En el canal ¿Dónde más Diego? En Facebook ¿Y dónde más? En Twitter ¿Y dónde más? En Instagram ¿Y dónde más? En 7Drums.com Ahí está En 7Drums.com ¿Por qué? Porque ahí en 7Drums.com Hay videos exclusivos ¿Para quién Diego? Para los 7Drummers Eso es Para los 7Drummers Entonces como siempre digo Amigos míos Sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!